¡Noros! ¿Cómo están? Espérrenme, ya me bufe. El día de hoy no tengo ni una, ni dos, sino tres cajas misteriosas. Que bueno, no se puede ver la otra. Déjenme la pongo por acá. Oigan, aso. Sí, llegaron tres cajas misteriosas este mes. Y todas son de la tienda de Runway. Aquí abajo les voy a estar dejando los links a todo, ya saben. Y bueno, vamos a ver nuevamente cómo es que destruyen mi alma, mis ganas de ser una fashion blogger y decir que no sirvo para elegir ropa ya. Porque básicamente no sirvo. Así que, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a empezar por la más chiquita. Ok, vamos a empezar por la más chica. Vamos a sacar nuestros scissors. Y ahí es culpa en este greñero, pero me gustó. La verdad es que a veces no me gusta el pelo planchado porque siento como que se ve muy baba. Ahora vamos a abrirla. Y yo sé que todo esto dice Shein, pero se los juro por Madonna que es de Runway. O Runway, como yo digo. Ahora vamos a ver qué onda con el potion. Y sí, la verdad es que ya nada más espero a que me digan siempre en los comentarios. Nuri, pues la verdad es que eligen mejor por ti. La neta. La neta, eligen mejor por ti. Vamos a ver si esta es otra ocasión más en la que es algo humillada. Ok, eso parece pijama, una PJ. Coco está aquí abajo, así que... Coco, voy a aventar todo aquí abajo para... Por favor. Ok. Déjenme... Me acomodo. Se siente bien rico. Eso sí, déjenme poner también aquí el vaso cerca de mí. ¡Cerca de mí! ¡Cerca de mí! Porque este perro se come todo. Y... Ok, vamos a ver qué es esto. Es una pijamita con una tela exquisita. Y es de florecitas. Es talla S. Es bastante amplia. Trae estos detallitos en la manguita. Y en la parte de abajo es un pantalón largo, largo, largo. Y la verdad es que la tela se siente deliciosa. Y voy a tratar de ser más eficiente en este mundo porque son tres cajas. Y nos vamos a tardar un mega montón. Vamos con el siguiente. Y es de rayitas, cosa que saben que me gusta mucho. Y es un vestido muy parecido a uno que tengo. Pero este es con manguita. Vean. Con neón y rayitas así. Este tipo de vestidos me gustan mucho. Este es XS. Les dije que me mandaran XS. Y si no había XS en S. O sea, la talla más pequeña que manejaran. Entonces, estas sí tienen XS. Son vestidos como... Pues, bastante sueltitos. La tela es stretch. No es ni muy gruesa, ni muy delgada. Entonces, está súper bien. Ahora vamos a ver qué hay por acá. Que es... Veo de bolitas. Que es lo más seguro. Y por la tela. Que es la tela igual a la otra. Que se siente deliciosa como pijama. Es pijama. Y es exactamente el mismo diseño. O sea, en sí el mismo estilo de la blusita. Pero esta es en rosa con las bolitas. Y de igual manera, pues, tenemos el pantalón. Ustedes podrán ver por aquí a un lado. Espero que puedan ver todo. Espero que me haya alcanzado el tiempo de que me pueda medir todo. Básicamente, estoy grabando esto contra reloj. Así que lo vamos a editar lo más pronto posible. Para que ustedes lo puedan ver. Porque hace mucho que no había un haul. Ahora, en esta no trae... Esto no sirve. Yo guardo mucho, reciclo mucho las bolsitas. Me sirven mucho para 20 mil cosas. Así que no piensen que nada más lo tiramos y ya. Estas bolsitas sirven para 20 millones de cosas. Esta es una playerita. Y la verdad es que está muy padre. Muy amena. Es una de esas como playeritas cortas. Trae angelitos. Algo que también está muy de moda. La tela está muy buena. La playerita se siente como si fuera un algodoncito. Muy delgadito. Muy suavecito. Nada rasposo. Y me gusta mucho cómo es el diseño. Así que esta playerita se va a volver una de las que no me quito. Porque saben que me gustan mucho las playeras con estampado. Soy muy feliz. De hecho, estoy pensando... Para este punto, ustedes ya habrán sabido si me la puse o no. En mi cumpleaños ponerme mi playera favorita. Que es la de Freddie Mercury. Me encanta la negra. Ya saben que ya le di un uso a esa playera. Me la han visto en 20 ocasiones. Pero... La verdad que sin exagerar, sí me la he puesto como unas 10 veces. Más de 10 veces. Esto es un vestidito. Es un vestidito muy bonito. Muy delgadito y muy transparentosito, por cierto. Pero la tela está súper rica. Como para entretiempo. Porque es de manga larga. Me gusta. No brilla. No nada. Es un poco como les comento delgada. Pero se ve muy bonito. Creo que tiene esto para ponerse un moñito en la parte de aquí de enfrente. Me gusta bastante, ¿eh? Déjenme les digo que esto me gusta. Y... Vamos con lo siguiente. Uy. Esto venía bien. Poco está jugando aquí abajo con la bolsa. Como los niños chiquitos. Este es un crop top en suéter. Dice Sunday. Cortadito. Esos suéteres me gustan. Porque ya no tienes que cortarlo. Y viene así como si fuera como rasgadito. Pero obviamente no está rasgadito. Así viene. Viene como la telita extra. Aquí abajo como si lo hubieran rasgado como un pantalón de mezclilla. En gris. Obviamente saben que me encanta el gris. Y bueno, con un toque de medio fosfo. Es como un naranja fosfo. Ahí se ve un poco más opaco. Pero se ve mucho más bonito en persona. Ahora vamos a ver qué es esto. Porque claramente al verlo no me gusta el diseño. ¡Ay! Qué bonito lo que sigue. Ok. Esto es una pijama definitivamente bastante fresca y bastante floral. Ya estamos en otoño, amigos. La tela es muy fresca. Eso sí. Es diferente a la otra. Esto es más como... No sé. Telas. Quiero intentarlo. Pero no lo sé. Esto está muy grande. Esto lo podríamos dar a mamá. No, eso también le va a quedar a mamá. Esto está demasiado grande. O sea, va acá toda la pantalla casi. No, está muy grande. Y supongo que esta es como la batita que va arriba. Sí, viene como de tres piezas con todo y batita. Pero la verdad es que se ve muy, muy grande. Ahora, este es un... ¡Uy! Es un vestido negro con los detallitos aquí en blanco. Igual en la manguita. Me gusta porque es como también para entretiempo. Y la tela está muy bonita. Y cuando pongo el negro... Bueno, aquí ustedes pueden ver el tipo de tela que es como... Como rayadita. Y está muy bonita. Pero vamos con lo que sigue. Y ya es lo último. Vamos a poner la caja por acá. De esta primer caja. Y al parecer esto es un saco. ¡Ah! Los sacos vienen mucho todavía en tendencia. Esto se ve muy bonito con 20 mil cosas. Como con shorts. Con... Como... Vean. Este saco está muy bonito. Solamente espero que no me quede tan gigante. Es ese. Viene con hombreras. La tela está muy buena. El color está muy bonito. Vaya la calidad de los productos de Shein. Lo único que no me gustó, creo que de ahí fue la pijama. Vamos con la siguiente. De Shein. Eh, romper. Es que eso de estar leyendo en una caja una cosa. Y luego que lo lees en otro lado. No se puede, amigos. O sea... A uno lo confunden. Así no se puede. Así no se puede trabajar. A ver. Vamos con la siguiente caja. Muy apúrate. Porque si no, este video se va a hacer. Yo sé que a ustedes les encanta, ¿verdad? Pero... Amigos. O sea... No se puede. Un video tan gigantesco. Cargamos mucho subirlo. Mi internet apesta. Ya saben. Ok. Es una blusa. De esas que son como medias brillositas. Pero no tan brillosas. Y que... Trae... La manga abierta. Trae como la manguita. En los detalles como abiertos. Y esto aquí más como apretadito. Trae este elástico. Obviamente ustedes lo están apreciando muchísimo mejor en pantalla. Y esto está muy, muy bonito. Espero que se vea muy padre. Este me gusta como para un bralette. Así como de encaje muy coqueto. Se va a ver muy bonito. Ok. Vamos con lo siguiente. Que esto es corduroy. No me saques nada de aquí de la basura, pero... Ok. Trae su cinto. Y vemos que esto es un pantalón. Que es XS. Y la verdad es que me ve un poquito grande. Espero que me quede bien. Pero si no, pues con el cinto. Son esos que vienen así como de abajo corrugadito. Y es como esos cardigans. Que traen sus bolsas por un lado. Esos me gustan mucho con playeras bien apretaditas. Así que esto me interesa ver cómo se me ve. Ah, trae botón. Que de hecho nunca utilizo los botones. Lo voy al mano perdido. Se te pierde el botón de ese. Ay, me he perdido. ¿Qué tela es esta? Ok. Es una tela media extraña. Que no sé si me gusta o no me gusta. Pero no brilla. Entonces sí me gusta. Con dragones. Otra de las cosas que he visto muchísimo que están... Es que me he estado listo el hombro. Es que se están utilizando mucho los dragones. En estampados. Con playeras semi-transparentes. O así. Esta no es transparente. Entonces esta me gusta. Para usarla. Y se ve muy padre. Like it. Esto me gusta. La tela me gusta porque es suavecita. Ahora vamos con otra cosa. Mariputti. Y esto es... Una playera Witching Hour. Y es una bruja. Por mi birthday. It's my birthday. It's my birthday. Ok. Esto me gusta porque se ve como si fuera un neón. Y la podemos utilizar porque... Aunque ya se me está acabando el mes. Para esto ahorita ustedes están viendo que es 31 de octubre. O sea, hace Halloween. Ya no me acordaba. Voy a subir el video en Halloween. Esto es una pijama. Pero con cosas del universo. Cosa que a mí me gusta mucho. Pero la tela no sé qué tanto me gusta. Ok. No es de las que se escucha. Oye, si me sentí que ya me... Aquí me quedé toda tirada. Ok. Vamos a ver la playerita. La playerita sí me gusta porque está súper rica. Dice... Out of this world. Esto sí me gusta. Esta playerita para pijama está muy deliciosa. Muy suavecita. Like it. Ok. Vamos a ver. Sigue algo que me llama la atención porque son de dos tonos. Y a mí me gustan mucho las playeras y cosas que vienen como partidas a la mitad. Entonces esto me agrada. Vamos a ver qué tal se ve porque son playeras bastante cuadradas. Como saben, a mí me gusta mucho fajármelas. Esta playera no se siente tan suavecita. Es como una playera más normal. O sea, no está tan suave. Ok. Suavemente. Esto. ¿Qué es? Está súper suavecito. Ok. Es una chaquetita. Así blanca, ovejita. Con sus bolsitas. Y esto no me lo voy a repegar mucho. Es más, lo voy a poner aquí atrás. Porque siento que ha de soltar un montón de peluchas. Y Coco divirtiéndose aquí abajo. A mis espaldas. Déjenme sacar lo que falta y ponerlo aquí o por allá. Ok. Estoy siendo un poco más eficiente con esta caja. O no sé si porque venían menos cosas. Porque son como más bultosas. Ahora, esto es un... ¡Una carpa de circo, amigos! Tenemos una carpa de circo en este momento. Porque está enorme este pantalón. Y la verdad es que no. Creo que esto me vaya a quedar. Ok. Ay, amigos. No. Espérenme. Mi hombro se me va a deslocar en este momento. Fíjense, ven. Ok. Las tijeras las tenía muy a la oreja. Vamos a ver. Esto es... Una camisa. Una chaquetita. Ok. Como de sol, luna y estrellas. Que a simple vista, así como que en cámara, me gusta como se ve como para fotografía. Pero la tela no me gusta tanto. No sé por qué. No sé si a lo mejor es porque el estampado que me molesta, que no se ve como tan nítido. Creo que es eso. Y no me gustan los botones. Se ven un poquito, pues, chafirul. Entonces, no lo sé. Les digo, a lo mejor para una fotografía o algo sí me gusta. Ahora, este es un suéter color bastante de temporada. Un suéter completamente básico, amplio. Que estos me gustan también como para algo muy apretado. Recuerden que cuando llega algo muy grandecito, le podemos dar uso tipo oversize. Y, este, con algo muy, muy apretado. Con prendas apretadas o cosas así. Al menos a mí así es como me gusta utilizarlas. Vamos con la última caja. Me voy a venir corretando. Ok. Recuerden que todo esto me está llegando a mi casa. Aproximadamente tarda unos tres semanas. Más o menos. Me está tardando ahorita unas tres semanitas. Y vamos a ver qué es lo que sigue. Veo negro. Un color que me fascina. Algo en tu cara me fascina. Ok. Vamos a ver la telita de esto. Es una blusita negra con bolitas blancas. Muy obvio. Con la manguita así como corrugadita un poquito. Y esta me gusta también como con un bralette o algo. Por si se sale así. O sea, más son blusitas como muy vestidoras. Y a veces hace falta este tipo de prendas. Bueno, déjenme lo pongo aquí abajo. Ahora vamos a ver qué más hay por aquí. Veo luna, luna y estrellas. Pero algo muy delugadito. Me gusta la tela. ¿Qué es? Ok, creo que este es un top. Es un top, pero se amarra por acá atrás. La verdad es que está muy bonito. Está algo delgadito. Pero bueno, te pones un brasier straple y no pasa nada. Me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta como para un saco o algo. ¿Cómo está? Vamos a ver qué tenemos por acá. Y tenemos que es otro saquito. Oh, es un saco. Pero ese saco está muy padre porque no se ve tan grande. Vean. De cuadros, rayitas. Y está muy bonito. La calidad está muy buena. Es cubridor. Trae unos botones muy bonitos, muy bien hechos. Esto me gusta. Me gusta. Ok. Creo que también este es otro saquito. A ver, vamos a ver. Ojo, ¿qué haces? Un poco está oliendo todo lo que estoy sacando. Ok. Vamos a ver qué es esto. Oh, es un vestido. Ok, es un vestido. Y estos son como para amarrarse en esta área de aquí. Es un vestido color mentita. La tela es trae fondo. Porque la tela está delgadita. Sí, trae fondo. Y esto de aquí, el colgadito, me gusta. Se me hace muy bonito y muy cute. Siento que esto sí va a ser un rotundo éxito. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya quiero cavar. Se me está cavando el aire. ¿Qué es lo primero que se me está cavando ya? No tengo agua. Ok. Veo negro. Uh. Es un vestido con una ranura infinita. Una abertura infinita para que se vea hasta el ombligo, supongo. Vean nada más esto. ¡A la mechota! Morticia Adams. Señoras, habíamos disfrutado. Ok. Vamos a ver qué sigue por aquí. Que veo ángeles. A ver. Les digo que está muy de moda eso de los ángeles. Yo no sé si ustedes lo han visto. Ok. Ok. Una camisa de ángeles. Que no sé si esto vaya a funcionar o qué me voy a parecer. Tengo idea de lo que puedo decir, pero no sé si lo puedo decir, entonces mejor me voy a callar. Pero, ok. Esto a lo mejor para fotografía. De igual manera me gusta cómo se ve más. No lo sé. Ok. Ya vamos a acabar. Ya quedan bien poquitas cosas. Creo que estaban haciendo más bulto. Bye. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner esto por acá. Y nos quedan uno, dos, tres, cuatro cosas. Vamos a agarrar otra cosa de borreguito. Esto es un abriguito. Un abriguito. Que este tipo de abriguito le gusta mucho a mi mamá. Y a mí también, la verdad. Son muy cubridores. Y eso está muy bonito. Me gusta que el diseño por dentro sea diferente. Es igual borreguito, borreguito. Talla S. Y trae unos... Estos que la verdad no entiendo por qué es un café. Si esto es negro. Pero... Ok. A lo mejor les echamos ganas. Les echamos ganas. Y es una pijamita. Claro, está una pijamita bastante cómoda. Uy. Bastante corta. Bastante corta, la verdad. Forever. Lovely. Y un shortcito. Como de esos así de... Los corredores. Eso está padre. Y vamos a ver por último. Veo algo que... No es como tanto de temporada. Pero... Vamos a ver. Oye, es una blusita campesina. Bastante cute. Bastante bonita. La verdad es que me gusta esto. Me gusta como se ven las manguitas. Como que trae aquí y acá. Miren. Todo lo que escuchen aquí abajo es foco. Y está muy padre. Está delgadita. Digo, todavía aquí no se vienen los inviernos polares. Al menos creo que... Está pronosticado. Para ustedes. A Luli del futuro. Creo que sí está haciendo frío el día de hoy en jueves. Pero aquí lo estoy grabando el martes. Hace un chorro de calor. Pero se viene el frente a frío. Así que no, no. Espero que les haya gustado. Este larguísimo video de estas tres cajas misteriosas. Donde comprobamos nuevamente que soy un asco para yo elegir las cosas. Y por eso ya no lo hago. Y me lo mandan. Y yo les digo que mejor me manden lo que ellos quieran. En talla S, XS o NS. Así que no nos recuerden que cualquier cosa voy a estar dejando aquí abajo. Los links a las prendas. Que yo se las pido siempre después. Que se me pueden mandar todo para dejarlo aquí abajo en la caja de descripción. Y si les gustó este video larguito. Que ya les hacía falta un haul. La verdad que a mí también me hacía falta hacer un haul. No olviden regalarme un like. No olviden suscribirse. Y ya tampoco olviden picar la caparita para que puedan ver los videos justo cuando los subieran. Dejenme aquí abajo su comentario de cuál fue la prenda que más les gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.